Y esto va para que bailen todos 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 Música Es día de tu santo y hay que festejar A todo este ritmo vamos a bailar No olvidemos ver las lunas de agotar Y una compadrita, otra nunca más Baile compadrito, baile sin parar Como una compadrita y otra copa Baile compadrito, baile sin parar Como una compadrita y chume ser Música A toda la gente de buena voluntad Que han venido todos a festejar A toda la gente de buena voluntad Que han venido todos a festejar En mi casita Música Mi obligación es atenderle sin Disculpe mi chosa pobrecita Canto de gallina, un plato de cuy Y una cervecita no hace falta Canto de gallina, un plato de cuy Y una cervecita no hace falta En mi casita Música 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 Les voy a brindar chichita de cola Les voy a brindar chichita de cola A toda la gente de buena voluntad Que han venido todos a festejar A toda la gente de buena voluntad A toda la gente de buena voluntad A toda la gente de buena voluntad Que han venido todos a festejar En mi casita En mi casita Música Música Canto de gallina, un plato de cuy Y una cervecita no hace falta Canto de gallina, un plato de cuy Y una cervecita no hace falta En mi casita Música 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 Gracias.